¡Qué lujo este Bonito del Norte en aceite de oliva de Costaroa! Es el producto de mayor calidad de la familia del atún. Pescado a caña en el Cantábrico y envasado artesanalmente en aceite de oliva se obtiene este producto de máxima calidad, hecho en Guetaria. Mirad qué lingote, esto es una joya con una textura y sabor únicos. Y hoy os proponemos una elaboración muy ligera y saludable, esta ensaladilla de aguacate con lascas de Bonito del Norte, veréis qué sencillo es. Cocemos, pelamos y picamos las patatas, le podemos añadir pepinillos encurtidos si nos apetece. A continuación mezclamos la patata con aguacate picado y añadimos mayonesa. Lo mezclamos bien hasta cubrir todo. Rellenamos la cáscara del aguacate para una presentación más original. Coronamos con lascas de Bonito del Norte y le ponemos una rodajita de cherry sobre base de calé. Una propuesta ligera, saludable, colorida y llena de sabor. ¿Qué os parece? ¡Gracias! 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 ¡Gracias!